¡Suscríbete al canal! ¿Ves esas plomas de cuervo colgadas ahí? Todos los días, a las cuatro de la madrugada, las escucho cantar algo extraño. Parece algún tipo de magia. ¿Cuál es el significado del símbolo de tu tatuaje? ¡Mamá! ¿Hay alguien en la habitación? ¡No quiero que arrastres a nuestra hija, tu tecta del demonio! ¡Esperas que Ian muera para despertarte! ¡Ah! ¡Ah! ¿Esa abuela te hizo esto, Inga? ¿Ah? ¿Dónde está esa bruja, Inga? ¡No quiero que arrastres a nuestra hija! ¡No quiero que arrastre! ¡La sexta de Malayas! ¡Nasshara! ¡Cuál es el amor de nosotros! ¡Nasshara! 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 ¡Nasshara!